En Discovery a Fondo. Fue una operación excepcional porque la CIA logró engañar al mundo entero. Exploramos los momentos reales de la película Argo. Las repercusiones si abortábamos la misión eran enormes. Contada por el agente que elaboró el plan. El propio presidente tomó la decisión final para que yo lo ejecutara. Y las personas que logró rescatar. Cada mes que pasaba era más difícil. Discovery a Fondo nos revela Argo, la historia verdadera. En Discovery en Español. ¡Gracias!